Otro de los pasos a seguir para quitar la caja va a ser desacoplar la selectora Ahí arriba sería la palanca de cambio Y tengo unas varillas, yo ya lo desajuste con una llave Esta se saca Este también Lo vamos a quitar Por ahí si el que quiera hacer el cambio de los bujes de la selectora, la seria Tiene que sacar esos 4 bulones que están acá Quitar la palanca de cambio totalmente hacia abajo Quitar los bulones de estos que estoy haciendo yo acá Desmontarla y luego cambiar los bujes La selectora yo ya lo hice Así que no lo voy a mostrar Pero bueno, esto se tira un poco para atrás Y tiene ese fuelle de goma que va hacia atrás Hay que hacer un poquito de fuerza Bueno, hay que quitarlo, cuando lo quite A ver si lo puedo hacer ahora, listo, le saqué Ahí quedó Bueno Ahí quedó Suelto Bueno, ahora será cuestión de quitar las ruedas Las direcciones Bueno Y seguimos Un momento Vamos a ver Un momento